Desde Iguermaca, Fiura, Combinación Total Siento una pena en mi alma, un dolor en mi corazón Siento una pena en mi alma, un dolor en mi corazón Porque tú ya no estás, ya no estás junto a mí Porque tú ya no estás, ya no estás junto a mí Siento un vacío en mi vida y solo me queda sufrir Siento un vacío en mi vida y solo me queda sufrir Porque tú ya no estás, ya no estás junto a mí Porque tú ya no estás, ya no estás junto a mí Yo brindo en las cantinas licor para olvidar Para olvidar mis penas y ya no recordar Yo brindo en las cantinas licor para olvidar Para olvidar mis penas y ya no recordar Y ya no recordar nada Lissandro Burga, esta es tu inspiración Siento una pena en mi alma, un dolor en mi corazón Siento una pena en mi alma, un dolor en mi corazón Porque tú ya no estás, ya no estás junto a mí Porque tú ya no estás, ya no estás junto a mí Siento un vacío en mi vida y solo me queda sufrir Siento un vacío en mi vida y solo me queda sufrir Porque tú ya no estás, ya no estás junto a mí Porque tú ya no estás, ya no estás junto a mí Y en España para Mari, Peter, Gregory y Marta Yo brindo en las cantinas licor para olvidar Para olvidar para olvidar Para olvidar mis penas y ya no recordar Para olvidar mis penas y ya no recordar Y ya no recordar nada Y en darle la cantina licor para olvidar Mis penas y ya no recordar Yo brindé las cantinas Licor para olvidar Para olvidar mis penas Y ya no recordar Y ya no recordar Nada Yours Music Mi hora Mi hora